¡Ping-pong! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Esto es para ti! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Esto es para ti! ¡Es tu cumpleaños, querido ballena! ¿Por qué no le dices algo a tus amigos? ¡Oh! ¡Gracias a todos! ¡No tenía ni idea! ¡Los quiero! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Sopla las velas! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Vive un deseo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Te queremos! ¡La, la, 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 la! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Te queremos! Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, tú 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 tú, tiburón, abuela, tú 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 tú, abuela. Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo Nosotros somos los deditos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! Mírame, hip, 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 como se quita ¡Hipo! Déjame hacerte un pan de almejas Se ve tan dulce, déjame comerlo Pero el hip, hip, hipo no se quita Mírame, hip, hip, y como se quita ¡Hipo! Prueba a ponerte así, al revés Se ve genial, déjame hacerlo Hipo Pero el hip, hip, hipo no se quita ¿Por qué no aguantas la respiración? Cuenta hasta diez Un, dos, tres ¡Hipo! No, porque no tomas un vaso de jugo ¡Hipo! ¡Oh, oh! ¡Bú! ¡Rayos! ¡Hipo! Al fin el hip, hip, hipo se quitó ¡Hip! ¡Hip! ¡Ayú! ¡Hip! ¡No! ¡Hip! ¡Hip! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple bebé! ¡Feliz cumple bebé! ¡Feliz cumpleaños mi bebé! Para ti, para ti, pásatelo bien Gracias, estoy tan feliz Un momento, espíritu Feliz cumple bebé, feliz cumple bebé Sorpresita para ti ¡Feliz cumpleaños, bebé! Muy feliz, triste, enojado ¡Sorprendido! Estás muy feliz, ríe fuerte Si estás triste, puedes llorar Si estás enojado, respira Si estás sorprendido, salta ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado Oh, no Tímido Hola Tengo sueño Si tienes hambre, oye tu estómago Si tienes miedo, tápate los ojos Oh, no Si tienes timidez, cúbrete Hola Si tienes sueño, da un gran bostezón El tiburón bebé perdió su diente y comenzó a llorar Oh, madre mía, temo que mi diente es perdido No te preocupes, te saldrá otro diente Te saldrá otro diente Diente, diente, mi diente afilado Tu, tu, ru, tu, 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 tu ¡Tenemos una situación! ¡Tú, ru, tu, ru, tu, 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 tu ¡Manos a la obra! ¡Io, io, agentes tiburón! Ayudando los animalitos ¡Oh, están enredados! No te preocupes, somos amigos ¡Io, io, súper amables! ¡Agentes! ¡Tú, ru, tu, ru, tu, 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 tu ¡Io, io, agentes tiburón! Pueden ayudar a mi amigo ¡Oh, está atrapado! No te preocupes, amigo ¡Io, io, súper valiente! ¡Agentes! ¡Vamos! ¡Tú, ru, tu, ru, tu, 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 tu. Hola, amigos Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de tiburón, bebé. ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Amigos! ¡Empecemos con el tratamiento! ¡Paciente tiburón abuela! ¡Por favor, entre! ¡Oh! ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas. ¡Niam, niam! ¡Oh! ¡Mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! ¡No se preocupe! ¡Le ayudaré a que se sienta mejor! Amigos, ¿están listos? ¡Ayudemos a tiburón abuela a que se sienta mejor! ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Aguante un poco, tiburón abuela! ¡Le vamos a ayudar a que se sienta mejor! ¡Echemos un vistazo a su barriga! ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Oh! ¡Miremos! ¡El corazón! ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! ¡Esto no funcionará! ¡Enfermero, prepara la inyección! ¡Inyección! ¡Oh, Dios! ¡No se preocupe! ¡No le dolerá ni un poquito! ¡Oh! ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo Abrimos la bolsa Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Wow! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico Y solo tomen la cantidad que les diga ¡Prometido! Ahora, tome, tiburón, abuela ¡Oh! ¡Qué amargo! ¡Oh! ¡Mi barriga está mejor! ¡Tiburón, abuela! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Su barriga! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Está mejor! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Tigerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! Mastique bien y coma despacio a partir de ahora ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Auch, auch! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes espinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh! ¡Saquemos las espinas rápido! ¡Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas ¡Estoy listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Diga, ah, ah, por favor! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Amigos! ¡Saquemos rápido las espinas que están molestando a tiburón, abuelo! ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Wow! ¡Tratamiento listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tururú, turú! ¡Las espinas! ¡Tururú, turú! ¡En su garganta! ¡Tururú, turú! ¡Ya no están! ¡Ya no me está doliendo! ¡Hizo muy bien en venir al hospital! ¡Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas! ¡Je, je, 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 je! ¡Muchas gracias! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¡Aaah! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Aaah! 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 ¡Me golpeé con una roca! ¡Aaah! 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 ¡¡ja, ja, 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 ja! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de tiburón martillo. ¡Ja, ja, 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 ja! Primero pongamos una bolsa de hielo frío. Prepararé la bolsa de hielo para ti. ¡Oh! Hay dos bolsas de hielo. ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura. Aquí va. ¡Está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! ¡Ahora pongamos algo de pomada! ¡Pongamos la pomada en un bastón de algodón! ¡Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto! ¡Fuiste muy valiente! ¡Ahora te pondré una curita! ¡Amigos! ¿Qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Piburón martillo! ¡Ahora estás! ¡Mejor! ¡Ya estás bien! ¡Doctor, enfermero, gracias por el tratamiento sin dolor! ¡Vuelvan a casa sanos y salvos y manténganse saludables! ¡Muchas gracias! ¡Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez, ¿ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!